Bien, y Bobby Lee Rodríguez, un joven latino de la ciudad de Springdale, sigue aún desaparecido. Rodríguez fue visto por última vez el pasado 30 de septiembre del 2019. Si usted tiene información sobre el joven, puede llamar al Departamento de Policía de Springdale al 479-751-4542. También puede visitar el sitio de internet neverforgotten.ar.gov, donde encontrará más información de Rodríguez y un listado de personas que permanecen desaparecidos en el estado de Arkansas.